Gracias, señor Presidente. En el día de hoy voy a referirme a un pedido de los vecinos de la calle Cerrito, quienes solicitan que se estudie la posibilidad de solucionar un problema que los aqueja por ser dicha calle de tierra y solicitar que dicha calle sea faltada. Viene sabido que en esa calle, en confluencia con la avenida Salaberry, se construyeron casas de dos cooperativas, una de ellas la cooperativa de salud pública donde existen más de 50 viviendas, tanto a derecha como a izquierda existe el problema. Es que dicha calle no cuenta con cordón, cuneta y es de tierra. Manifiestan los vecinos que es imposible dejar sus autos, motos, bicicletas en el frente de sus domicilios por el polvo que allí vuela en forma permanente. También funciona el gimnasio de la Intendencia Departamental de Durazno y su CIV, que también desarrolla la tarea la señora Norma Almada, con distintos grupos de gimnasia, adultos mayores, etcétera. Y que continuamente es visitada por turistas extranjeros, por las distintas actividades que allí se desarrollan y fiestas en el barrio. Es decir, es un lugar donde acuden gran cantidad de personas, además de las que viven en el lugar. Por todos los puestos, solicitamos pase nuestro pedido a la Dirección de Obras de la Intendencia Departamental de Durazno y al señor Intendente Departamental, licenciado Carmelo Vidalín. Gracias, señor Presidente. Gracias. 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 Gracias.